El último grupo de funciones que vamos a ver tiene un nombre que suena muy complicado las funciones hiperbólicas en el fondo son bastante simples porque se dejan calcular directamente de exponenciales dada su similitud por el tema que vamos a ver luego en los complejos con lo que ya son las funciones trigonométricas existen bajo las funciones trigonométricas tanto el seno hiperbólico, el coseno hiperbólico y la tangente hiperbólica y para ello lo que tenemos que conocer es sencillamente su definición por ejemplo el seno hiperbólico que se escribe seno H en las calculadoras ustedes van a encontrar el prefijo hiperbólico H Y P y después la tecla seno pero cuando uno escribe directamente la función es S IN o SEN por H por H de X no es otra cosa que E elevado a X menos E elevado a menos X medios o sea el exponencial de X menos el exponencial de menos X dividido por 2 y la función coseno hiperbólico de X es E elevado a X más E elevado a menos X medios y la tangente sencillamente va a ser esta expresión dividida por esta expresión de acá lo interesante es que estas funciones figuran una serie de soluciones de problemas físicos por los cuales es importante conocerlos la función obviamente no tiene una oscilación en consecuencia no vamos a ver la periodicidad que teníamos antes en el caso del seno hiperbólico la función tiene básicamente esta forma viene desde menos infinito aquí pasa por el 0 y se va a más infinito si pasa por el 0 se ve claro cuando el X es igual a 0 E elevado a 0 es 1 y E elevado a menos 0 también es 1 y tengo 1 menos 1 o sea 0 cuando el X crece mucho este término de acá va decreciendo exponencialmente y me estoy quedando con una función que básicamente es E elevado a X medios que es esta fuga que tengo acá en que la función está sencillamente creciendo en forma exponencial y en el caso inverso en que me voy a X negativo la función grande es esta de acá o sea el menos X va a ser si X es negativo va a ser positivo este número va a ser muy grande pero tengo un menos o sea tengo E elevado a menos X menos medios de esta forma se está yendo la función hacia abajo esto es el seno hiperbólico en el caso del coseno hiperbólico la función uno también la puede directamente desprender mirando esta ecuación y eso es una técnica que uno puede hacer en general con ecuaciones algebraicas uno estudia sus límites por ejemplo si ahora el X aquí fuera 0 yo tendría aquí 1 acá 1 así ya tengo 2 2 partido por 2 1 así que en el 0 la función va a pasar por 1 necesariamente a medida que el X va creciendo este término de acá parece despreciable así que aquí ha elevado a X medios o sea la función crece así elevado a X medios y si me voy a negativo pasa exactamente lo mismo pero este término de acá es el que se vuelve despreciable porque como el X es negativo este término va a ser muy pequeño en cambio este va a justamente crecer de la misma forma y vamos a tener una función de hecho simétrica más o menos que se ve E elevado a menos X medios y eso es básicamente la función del coseno hiperbólico si hago el ejercicio con la tangente que de hecho podemos escribirla directamente para poder haberla visto que sea entonces justamente la proporción acá me va a quedar que la tangente hiperbólica de X es E elevado a X menos E elevado a menos X partido por E elevado a X más E elevado a menos X si uno hace el mismo ejercicio aquí lo que obtiene es una función que recuerda mucho al arco tangente en que viene de acá y al final se va para allá en que aquí tenemos asintóticamente el caso de 1 y acá tenemos asintóticamente el caso de menos 1 y eso se nota aquí si yo voy a X muy grande este término aquí va a ser despreciable este término de acá voy a tener E elevado a X partido por E elevado a X se van a simplificar me va a quedar 1 y si me voy al caso negativo entonces estos dos son despreciables estos dos van a ser iguales se simplifican y sobrevive este menos por lo cual estoy yendo a menos 1 para acá y la pasada por 0 viene dada por el ser hiperbólico en que estos dos son iguales y obviamente paso por 0 estas son las funciones hiperbólicas en el material están también las funciones del arco seno hiperbólico el arco con seno hiperbólico son sencillamente expresiones con logaritmos naturales y que se pueden calcular en forma directa o sea que cada vez que nosotros lleguemos a problemas físicos en que la solución está dada por una función hiperbólica ya sabemos que la calculadora realiza este cálculo o si no la tiene porque hay algunas calculadoras que no la tienen con la función exponencial podemos calcular directamente el valor y con eso la gran complejidad aparente la función hiperbólica pasa a ser una sencilla aplicación de la fórmula de las funciones ya conocidas que es la función exponencial que es la función en la función constante seärgán con papá